hola qué tal bienvenidos a mi canal yo soy jazmín y antes que nada como siempre quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y toques la campanita para que puedas recibir todas mis notificaciones y para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en una tarjeta en el vídeo y en la cajita de descripción bien como saben los fines de semana estaré subiendo casos de famosos de personas que me han solicitado casos de la farándula así que no se me enojen porque yo seguiré subiendo los casos de personas desaparecidas de lunes a viernes y los sábados y los domingos les daremos gusto también a la audiencia que nos están pidiendo casos de la farándula bien ahora vamos a tocar un tema de estas chicas que fueron muy solicitadas últimamente y se trata de la relación entre carla luna y carla panini como saben ellas eran comediantes y tenían un programa llamado las lavanderas en donde se hicieron famosas a nivel nacional ellas eran muy buenas amigas de hecho se decían ser como hermanas y era algo que se notaba en su programa hablando de su vida sentimental carla luna estaba casada con américo garza y carla panini con oscar burgos y para ese momento todo marchaba bien en las relaciones de ambas en 2010 carla luna es madre por cuarta vez pero lamentablemente le diagnostican cáncer de matriz enfermedad que realmente nunca pudo superar en el 2013 carla panini se divorcia de su esposo oscar burgos y más tarde se anuncia el fin de las lavanderas carla luna mencionó que la razón era por una grave falta entre ellas pero no dio más detalles en ese momento a partir del próximo año hay muchos proyectos después de que nos vean cada aquí a cada una por nuestro lado trabajando se nos respete se nos quiere igual a veces se cometen errores en la vida nadie es perfecto ni siquiera yo soy perfecta a veces pasamos por cosas que después pues nos dolemos nos arrepentimos dicen muchas cosas se dicen que yo estoy traicionando a pan y que no dejo la bandera tampoco por por malas cuentas administrativas entre nosotras siempre dijimos nosotras cuentas claras amistades largas y en ese lado así fue pero sí sucedió una falta muy grandes en entre nosotras días después se supo que la razón fue porque carla panini mantenía una relación con el esposo de carla luna américo garza y que la relación llevaba ya cuatro años además descubrió en algunos mensajes que carla panini le pedía a américo que la tratara mal y que dejara de apoyarla en su tratamiento contra el cáncer carla luna y américo garza se separaron y américo y carla panini comenzaron una relación ahora de manera oficial carla luna continuó con sus tratamientos del cáncer pues ella no lograba superarlo y en medio de todo esto seguía saliendo información sobre la traición de carla panini haciendo que muchas personas empezaran a insultar a carla panini en redes sociales en el 2015 en una entrevista américo garza hizo declaraciones acerca de toda esta situación diciendo que carla luna le fue infiel en varias ocasiones y que además no la había dejado antes pues ella amenazaba con quitarse la vida si lo hacía comentó también que las agresiones empezaron primero de su parte hacia él y que ella no era una santa en medio de toda la polémica el 16 de septiembre del 2016 carla panini y américo garza se casaron lo cual dio pie a muchos comentarios negativos a la pareja pues carla luna se encontraba muy mal con su enfermedad el 28 de septiembre del 2017 tras una larga lucha contra el cáncer carla luna fallece terminando así la historia del pleito entre ella y carla panini quien de hecho esta última dio su más sentido pésame en redes sociales pues decía que mientras fueron amigas las dos eran muy unidas después de la muerte de carla luna se dio una lucha para que los hijos de carla luna y américo se quedaran con la mamá de carla luna sin embargo la justicia mexicana le dio la razón américo quien actualmente junto a carla panini tienen en custodia a los hijos de carla luna al final existen dos versiones la primera sobre carla luna que decía fue una traición de carla panini y la otra versión que habla américo de que él no la podía dejar ya que ella amenazaba con quitarse la vida y que tampoco era una buena persona es por eso que hoy aquí en el tarot de jazmín vamos a conocer el trasfondo de este triángulo amoroso entre carla panini carla luna y américo garza bien ya saben cómo es esto vamos a mover las cartas vamos a tratar de indagar bien 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 qué fue lo que pasó aquí si en verdad carla luna trató de quitarse la vida o chantajeaba américo garza con eso también vamos a ver si carla panini ya tenía cuatro años de relación con américo garza como también vamos a ver si el karma les va a llegar a estas dos personas y yo también quiero saber si carla luna está descansando en paz si ella ya encontró la luz si ella ya trascendió o todavía está enganchada con los problemas que quedaron entre ambas carla panini y carla luna ella nace carla luna un 25 de septiembre de 1979 yo lo estoy diciendo en mi mente desde hace rato y fallece el 28 de septiembre del 2017 carla panini tengo fecha de nacimiento un 21 de diciembre de 1979 ambas nacieron el mismo año venga vamos a ver qué pasó aquí vamos a ver qué fue qué fue realmente lo que pasó voy a ser nada más así este corte porque si necesito muchas cartas quiero saber muchas cosas me llama mucho la atención los pensamientos suicidas de carla luna que realmente según verdad dice que tenía este esta chica pero y bueno vamos a poner destacar vámonos de a 7 bueno miren aquí ya nos cuenta un poco la historia yo lo que estoy viendo es que el amor entre carla luna y américo garza se estaba apagando aquí me dice que sí fue realmente porque entró una tercera persona y esta es carla panini por eso yo siempre les he dicho este mis amores nunca anden de arriba para abajo con las amigas y los esposos porque siempre terminan este tipo de cosas sí porque ustedes mismas las meten a la casa y la carne es la carne mi vida de verdad que esto sí es cierto deben de tener mucho cuidado ellos desgraciadamente trabajaban juntos todos américo carla luna y carla panini entonces bueno aquí tal vez ella le faltó poner límites en la relación pero como ellas se sentían que se quería mucho y eran como hermanas pues yo me imagino que iban para arriba y para abajo con américo garza y bueno aquí empezó empezaron las miradas empezaron a mirarse y de ahí pues empezó carla panini a ser infiel a su esposo esto ya venía de tiempo atrás y es cierto empezó una relación cuando a cuando esta chica estaba casada todavía con su esposo entonces es como se dan cuenta ambos que tenían que separarse de sus parejas fíjense que entre carla panini y car y américo garza perdón hay mucha pasión ellos se llevan muy bien en la cama si aquí fue lo que pasó hay mucha pasión y no cosa que no había con carla luna también ella estaba descuidando su matrimonio pero aquí yo no veo pensamientos suicidas aquí hay una mentira y está mintiendo américo no veo pensamientos suicidas no veo chantajes creo que carla luna no era de esas este tampoco veo infidelidad porque él también dice que en alguna entrevista dice que ella no es buena persona que no es lo que parece pues yo veo que si es una buena persona que era una chica dulce pero aquí le falló que era demasiado ingenua no veo una infidelidad hacia su esposo américo en aquel tiempo no veo que anduviera con alguien más ahora aquí hay mucho coraje de la familia de carla luna hacia américo recordemos que él se llevó a los niños y al día de hoy están con él aquí yo veo que antes de que bueno aquí ya no se está confirmando que está muerta carla luna pero yo veo que antes de que falleciera ella se fue con este dolor tan grande de haber sido traicionada por su mejor amiga y más que nada porque sentía que era como su hermana así la veía entonces esto esto fue que pues hizo más grave el dolor que ella sintió aparte de todo de toda la enfermedad que ella tenía que era un cáncer ella sufrió mucho antes de fallecer pero aquí yo sí voy a decir algo yo sí quisiera ver si les va a llegar el karma a américo y ya carla panini y yo veo que américo se le han cerrado las puertas ya no hay aquí un show de las lavanderas pero también quería cómo continuarlo con otra persona pero al mismo tiempo con todo este relajo le han cerrado las puertas también entonces aquí veo problemas económicos incluso siento que él se quisiera meter a hacer negocios ilícitos porque necesita mover dinero él necesita llevar la vida que lleva y está acostumbrado aparte de que ya creció la familia aquí por el lado de carla panini voy a decir algo muy importante yo veo que ella cuando sale es insultada ella va a tener que vivir con todo esto durante muchos años o al menos que se le que se que que la gente se le empiece a olvidar lo que pasó pero yo estoy viendo como que tienen ganas de irse del país porque es una situación difícil para para carla panini ahora sí voy a decir algo que veo aquí yo veo que antes de morir carla luna carla panini le pidió perdón a ella ella sí le pidió perdón y yo veo que si se siente culpable de lo que le pasó porque ella ahora está muerta pero también voy a decir algo importante ella es buena madre está haciendo buena madre con las hijas de carla luna para de esa manera pues retribuir es de lo que ella le hizo a carla luna de quitarle el marido pero no nada más eso sino que le vieron la cara durante cuatro años ella va a tener que aprender a vivir con los insultos de las personas no se les han abierto las puertas en el trabajo ni américo ni a carla panini entonces creo que esto es el castigo por haber hecho esto tan tan mal no creo que que debieron de haberse haber platicado tanto américo con carla luna desde un principio que empezó a nacer algo entre él y su amiga que haber llegado a todo este relajo no bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos ya saben que hay que compartir ya saben que hay que darle like a mi página y seguir y también suscribirse a mi canal yo regreso pronto